Hola Rosa, ¿cómo estás? Hola Roberto, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí compartiendo contigo este espacio. Gracias por la invitación. Encantado yo y encantados todos los que vamos a apreciar tus reflexiones de un tema tan importante. Pero previo a eso, nos vas a decir cuáles son tus antecedentes académicos, cuáles son las líneas de investigación. Ok, soy egresada de la ULA del año 93. En el año 97 empecé a la especialización de Derecho Procesal con la UCAP, con un convenio que hubo con el Colegio de Abogados. En el 2004 realicé otra especialización en Derecho Mercantil en la ULA. En el 2007 realicé un Diplomado de Derecho Registral en la ULA. Y en el 2012 comencé a dar clases como profesora invitada en el Diplomado de Derecho Registral y en Civil, pero en Derecho a Distancia. Actualmente me desempeño como docente en la Universidad Experimental de los Llanos Occidentales, aquí al Zamora, en el municipio de Santos Marquina del Estado de Mérida. En el cual imparto en primer año una materia que se llama Derecho Registral y Notarial. Y en cuarto año doy Derecho Mercantil. Igualmente me desempeño como abogado revisor en un registro especial aquí en Mérida. Mira, el tema registral y el notarial ha dado, digamos, mucho que estudiar últimamente, ¿no? E incluso más allá de simplemente hablar de los procedimientos, este, qué sé yo, que si el orden de cómo se van a presentar los documentos. Eso es algo que debe obedecer a unos principios que rigen la materia. Entonces yo creo que sería ideal que nos explicaras un poco cuáles son esos principios. Sí, en efecto. Cuando tú vas a escribir un documento en el registro público, se deben cumplir ciertos principios. Estos principios están señalados en la ley del registro público y notariado. Y están enmarcados del artículo 3 al artículo 9. Estos principios son el principio de rogación, el principio de consecutividad, el principio de especialidad, el principio de prioridad, el principio de legalidad y el principio de publicidad. Te los voy a explicar de una manera que sea práctica porque todos estos principios están concatenados unos con otros. No pueden existir unos sin tener consecuencia el otro. Cuando tú te diriges a una oficina del registro porque tienes interés en registrar un acto, en escribir una propiedad, el primer principio que se va a hacer efectivo es el de rogación, que es a instancia de parte. El sistema registrador no opera si tú como usuario o como interesado no solicitas ante el registrador que te inscriba algún documento o algún instrumento. Al hacer tú efectivo este principio, primero pasa por una revisión previa, que es la revisión de forma, que verifican que el documento esté redactado por un abogado colegiado, que cumpla con los parámetros del papel sellado, que lleve descrito con precisión el objeto de ese acto. Es decir, por ejemplo, un inmueble, medidas, linderos, ubicación, características, que se señale el código catastral y que se presente como mínimo la ficha catastral y la copia del instrumento que servirá como prueba del pago del precio en una venta, por ejemplo. Luego que pasa por ese funcionario, te diriges a la taquilla de cálculo. Ahí te realizan una planilla que se llama planilla única bancaria, en la cual se va a hacer la liquidación de las tasas o emolumentos que va a causar esa inscripción de ese acto. Una vez que te elaboran esa planilla, si en esa oficina existe punto de venta y opera, tú lo puedes cancelar de forma inmediata. Y si no, tienes que dirigirte a las entidades financieras que están autorizadas y están descritas en la misma planilla única bancaria. Una vez que tú cancelas o satisfaces esas tasas y esos emolumentos, es el inicio de la actividad procesal, porque es el momento en que tú presentas formalmente el documento a la oficina registrada. A partir de ese momento se hace efectivo el principio de derogación y el principio de prioridad, porque a ti te entregan una constancia de recepción donde te indican la fecha, la clase de acto y el día en que se presentó ese documento. Después viene el principio de prioridad, que consiste simplemente que aquel que presente primero el documento tendrá prioridad en relación con un documento posterior. ¿Qué quiere decir esto? Que el que es mejor en el tiempo es mejor en el derecho. Y cuando se presentan conflictos relacionados con los derechos reales o con el derecho de propiedad, aquel título que haya sido inscrito tendrá y prevalece y tendrá mayor valor frente a aquel que no esté inscrito en el registro. Luego tenemos el principio de consecutividad, que es simple y llanamente el tracto sucesivo que debe existir de ese inmueble. Es decir, cuando yo voy a registrar una propiedad, ese documento debe hacer mención a un documento que esté anteriormente registrado en la oficina pública. Esto está relacionado también con el código civil, que establece que los actos que requieren estar inscritos en el registro, si no lo están, deben ser anteriormente inscritos. De allí hablamos, por ejemplo, de la cadena registrada, que si yo tengo documentos autenticados que me hacen referencia a un documento registrado, yo lo puedo inscribir. Y si tengo dos, tres, cuatro o cinco documentos autenticados anteriormente a mi venta y no han sido protocolizados, para yo hacer efectivo mi registro, debo registrar toda esa cadena de titularidades. El principio de la legalidad, que todo documento que se inscriba en el registro debe cumplir con los requisitos de forma y de fondo. Es decir, debe cumplir no solamente con la identidad de las partes, con la identidad del objeto, establecer los gravámenes, cargas o limitaciones que tenga este derecho, sino que también debe cumplir con leyes específicas. Por ejemplo, en el documento del condominio debe cumplirse con lo que establece la ley de propiedad horizontal, que me exige los planos debidamente sellados por la alcaldía, me exige el permiso de habitabilidad y me exige un reglamento interno. Por darte un ejemplo. Y así sucesivamente. Por ejemplo, en sucesiones, si se apertura una sucesión, se debe acompañar la planilla sucesoral, debidamente cancelada su impuesto, haber satisfecho el impuesto al CENIA. Y finalmente, el principio de publicidad, que es la finalidad en sí mismo que debe cumplir el registro, que no es otra, sino que dar a conocer a todo el mundo esa operación jurídica, para eliminar la clandestinidad en la operación inmobiliaria. En sí, todos estos son los principios registrales. Mira, te imaginas entonces, bueno, y quienes estamos aquí viéndote, nos imaginamos de que una clase de esas son bastante los detalles que salen, ¿no? Porque la función registral no deja de ser sumamente importante, porque es, y más que aún, digamos, en la parte de derechos reales inmobiliarios, porque sin la garantía del derecho a la propiedad, una sociedad se va a ver, digamos, sujeta a, bueno, muchos desmanes, ¿no? Pero lo que más me preocupa, y nos preocupa mucho a nosotros, es que a veces esos requisitos, esos principios, digamos, se ponen de una manera tan cuesta arriba, que frenan el desarrollo y frenan el libre intercambio de las personas. Yo recuerdo, no hay que ser muy, no hay que tener mucho tiempo, digamos, en el foro legal venezolano, para saber que a pesar de que tenemos nuevas tecnologías, ha habido como un letargo en todo lo que es las operaciones ante los registros de notaría. Es más, yo recuerdo de pasante en los años, primeros años de los años 90, de que uno iba para un registro mercantil, y en un día, si es una compañía, en un día, en computadora. O sea, me gustaría que hablaras y nos dieras las reflexiones sobre las tecnologías y cómo pueden incidir en un servicio notarial y registral de mayor, digamos, celeridad y seguridad jurídica. Sí, este, lo que pasa es que, por ejemplo, te voy a mencionar el sistema en Perú, que es el sistema de registro que está de punta a nivel de Latinoamérica. Este sistema, primero, está interconectado entre todos los registros y notarías. Ellos tienen autonomía en esa materia, tienen un tribunal propio, están colegiados, manejan el tema de derecho registral como una materia autónoma, como debiera de ser. Lamentablemente, en nuestro país no es así. Se tomaron ciertas, se trataron de copiar ciertas normativas de otro país, pero no se implementaron como se implementó en otro país. Por ejemplo, como efectivamente dices, yo empecé en el año 95 a trabajar en un registro, cuando todo era manual, y parece mentira, cuando era manual había más orden y tú podías registrar en un mismo día cualquier operación que querías realizar. Hoy en día, con este sistema automatizado, lamentablemente, entre las fallas eléctricas, entre que no existe una conectividad efectiva con internet, pues todo este mecanismo lamentablemente no funciona. Y otra que yo considero es que las personas que implementaron esa plataforma no fueron las personas idóneas. Lamentablemente, las personas que implementaron esa plataforma no tenían ni idea de cuál era el objetivo de esa automatización. Y, pues, estamos funcionando, vamos a hablar que un sistema mixto, porque en parte se sigue manejando por un sistema y en parte se sigue llevando en forma manual, porque no hay otra forma que se pueda llevar el sistema registral. Aunado a esto, y a pesar de que existen las simplificaciones de trámites, vemos que, por ejemplo, no existe una conexión directa con el SAIME para tú verificar un simple estado civil de un otorgante. Y caemos en, queremos simplificar y a la final no simplificamos, porque se vuelve más engorroso el sistema, el procedimiento. Eso es lo que yo considero, Roberto. Mira, tú has tenido oportunidad de conocer, digamos, de derecho comparado, de cómo esta tan importante, digamos, labor, porque no deja de ser una actividad administrativa, pero en otras jurisdicciones es incluso, en materia, es privado, es prestado por privados, no son funcionarios públicos los notarios. Igual que hay otro tipo de, digamos, de naturaleza, digamos, ajena a lo que es el control directo de una autoridad central, ¿no? ¿Cuáles pudieran ser, digamos, esos aspectos de derecho comparado interesantes a tomar en cuenta ante una eventual reforma de la jurisdicción o de la legalidad en esa materia? Por ejemplo, la interconexión es fundamental entre catastro y el registro. Solamente existe en la normativa que va a ser una fuente de datos indispensables para el registro, pero en sí no hay una unificación, no hay unificación de criterios y no hay una interrelación entre el registro y catastro por una parte. Por ejemplo, en Perú, tú puedes desde tu casa, de cualquier provincia, solicitar una copia certificada, bien sea de tu acta de nacimiento, bien sea de una propiedad, bien sea de una copia de un plano, de lo que tú necesitas. Tú simplemente te metes por internet, solicitas el código de la oficina, das los datos, cancelas inclusive y solamente tienes que ir a la oficina el día que te señalen para tú retirar tu copia o lo que tú requieras. Eso aquí en Venezuela no lo tenemos todavía. Hacia allá deberíamos de ir, deberíamos también tener nuestro propio tribunal, tener mucha doctrina y normativas que tampoco la tenemos. Es poca, es escasa realmente la doctrina que hay con respecto al sistema registral y la notaría. De hecho, son pocas las universidades que la tienen como materia obligatoria y pienso que es una materia fundamental porque el día a día de un abogado está entre los registros, notarías y los tribunales. Esa es la realidad que tenemos. Mira, pasa también que muchas personas y más aún los más jóvenes que ven el dinamismo en los cuales tú te inscribes en una página web, incluso temas interesantes como la, digamos, de criptomonedas en las que estás llevando valor. Tú te puedes inscribir y es relativamente sencillo. No hablemos del caso venezolano, no, sino que estamos hablando en general. Vemos cómo entonces la identidad, la verificación, la seguridad que te da donde esté eso. Y aquí vemos por el otro lado que el aparato gubernamental, digamos, tranca muchas cosas. ¿Cuál es la percepción de los estudiantes jóvenes frente a esta materia que a lo mejor la ven como tan atrasada y tan vetusta en muchas cosas? Sí, ellos piensan que sí, que estamos, inclusive que ya los temas que se dan en el curricular están ya en atraso con respecto a otros países. Pero yo les explico que tenemos que preocuparnos. Mientras nosotros no nos preocupemos y no nos ocupemos de nosotros mismos estudiar y ver cuáles son las consecuencias, pues no podremos ver nunca un cambio. Pienso que mientras exista más transparencia y operatividad en los sistemas registrales y notariales, por hablar en este punto, pues no existiría anarquismo y habría más confianza. Y habría una apertura para la inversión, para la economía, que es lo que nos hace falta. Pienso que por ahí es que vamos apuntando lo que es el sistema registral y notarial. Hablas de inversión y difícilmente puede haber inversión si no hay seguridad jurídica en un estado determinado. Por supuesto, la seguridad jurídica es esencial y tiene una relación muy directa con la actividad registral y notarial. ¿Qué crees tú que sean, cuáles crees que sean los retos del derecho registral y notarial venezolano vinculado con la seguridad jurídica y cómo pudiéramos abordarlo en cuanto a, digamos, la implementación de servicios y de plataformas y de instrucción de los funcionarios y es más, población en general? Eso que sería implementar la educación a través de la educación y mayor implementación de conocimiento. Mientras más conozcamos cómo funciona un registro y cuáles son sus principios y toda su trayectoria, menos inconveniente debería de haber porque cada abogado o cada usuario sabría cómo defender su posición ante una actitud arbitraria, por ejemplo. Entonces pienso que la educación es fundamental. Pienso que las universidades deben incluir en sus currículos la materia de derecho registral y notarial como una materia obligatoria tal como procesar civil, como personas, como obligaciones porque en la práctica, vuelvo y repito, lo que son registros y notarías están a la par que los tribunales. Y en cuanto a las personas que dirigen esas oficinas, que son los registradores y serían los notarios, deberían tener una formación previa o debían de demostrar sus capacidades antes de optar a tener esos cargos. Lamentablemente, pues, en realidad eso no es así. Ya sabemos que esos cargos no es por la capacidad ni por los conocimientos que tú tengas, sino van en relación a la amistad y, bueno, hay otros aspectos que no quiero tocar en este momento. Mira, mencionas de la educación y lo esencial que es, ¿no? No solamente en esta área, sino en muchas otras que nos hace falta. Y también tú fuiste, eres profesora en esa materia. Si a ti, si en ti estuviese conformar un programa específico, digamos, sea desarrollado por una universidad o por alguna autoridad, ¿cuáles son las materias y los temas que no pueden faltar? Tendríamos que estar de la mano, tanto de lo que es los principios como es la tecnología, la tecnología de avanzada. Por ejemplo, en estos momentos vemos lo de lo que es la criptomoneda y se ve la posibilidad de hacer transacciones con los inmuebles que se han pagado a través de las criptomonedas. Tenemos que estar a la par de lo que está en la última, en la tecnología a nivel mundial, a nivel de globalización. Pienso que debía de estar a la par de la mano. Mira, ¿cuál ha sido la receptividad, por ejemplo, de los estudiantes en cuanto a si se plantease que la función registral y notarial fuese privada? Bueno, este, no, hay como mucho temor a eso, pero ese temor que pienso que hay es al mismo desconocimiento, porque no hay una apertura, no hay mentes abiertas todavía, sino seguimos como encuadrados y creemos que lo que tenemos es el único sistema que funciona. Creo que hay mucho temor, por eso digo que a la medida que tengamos conocimiento y nos preocupemos por ahondar y por ver que existen otras formas de llevarse el sistema registral, podríamos avanzar un poco más. Mira, y a tus alumnos, que ya deben ser unos cuantos que han pasado por allí en esa materia, ¿qué recomendaciones les das en estos momentos en los cuales, no solamente, digamos, en el caso venezolano, sino a nivel global, vemos como el COVID hace que cada uno esté en su casa? Es decir, que hay que retomar las actividades, pero ya, digamos, muchas de esas tendrán que hacerse a nivel, digamos, digital, a distancia, etcétera. ¿Y qué le dices tú a los alumnos? ¿Qué recomendaciones les das para que estudien, para que esto lejos de ser un problema, sea más bien una oportunidad? Sí, en efecto, adaptarse a estas nuevas tecnologías, a estos nuevos medios de comunicación, a esta forma de interactuar. Por ejemplo, lo que estamos haciendo en este momento, nosotros nos estamos acercando y estamos discutiendo un tema que los está viendo a la vez muchas personas. Pienso que adaptarnos, adaptarnos a las realidades que tenemos y no tener temor. Pienso que esas son las claves fundamentales para el avance. ¿Tú eres optimista de que vendrán avances en materia registral y notarial para estas generaciones que están ahorita estudiando? Bueno, si no estamos muy cerca, por lo menos quisiera ser un ente que inspire o por lo menos que crea esa chispa para que más adelante se lleve a concreto. Pero yo pienso que sí. Yo pienso que todo lo que está sucediendo es para un cambio. Tenemos un despertar de conciencia que es lo que nos hacía falta. Mira, aquí cuando yo entrevisto a las personas no se escapan de unas preguntas muy puntuales. Una de ellas es, por ejemplo, ¿cuáles son los retos y cuál es el Estado del Derecho? Por eso que se llama esta sección, se llama Estado del Derecho. ¿Cómo pudiéramos hablar del Estado del Derecho regional, tanto regiones de Venezuela como Venezuela en sí y digamos a nivel global? ¿Cuáles crees tú que sean los retos y cuál es el Estado del Derecho en que se encuentra? Bueno, en primer lugar pienso que se debe reformar la Ley de Registro y Notariado porque existen algunas lagunas, algunos vacíos. Y vuelvo y te repito, tendríamos que cambiar la plataforma que tenemos y reconducirla para que tenga un efecto positivo y existe un enlace efectivo entre, entre, por ejemplo, la Catastro, entre el CNA, el SAIME, que efectivamente existe ese entrelace de información. Y por otro lado, la implementación de nuevas tecnologías que se den con la tecnología de punta que estamos viviendo en estos momentos. y implementar esta materia como obligatoria en las universidades. Y si pudiésemos llegar a una autonomía de tener su propio tribunal, sería magnífico. Pienso que así sería mi aporte para esa reforma, para esos cambios. Mira, son temas sumamente interesantes porque en el caso, por ejemplo, si me preguntases a mí, a mí lo que menos me gusta son esas cosas impuestas, ¿no? Yo creo que debería ser no como una materia obligatoria, sino más bien optativa, pero abierta y a disponibilidad de todo el mundo, que a veces no lo está. Y yo a veces creo que poner tantos requisitos y tantos controles, eso frenaría mucho. Yo creo que, por el contrario, hay que abrirlo de la manera más, digamos, transparente posible, pero que no sean, digamos, no se pueda convertir en trabas, porque vemos como la situación, por supuesto, actual es coyuntural, ¿no? Pero yo creo que es ejemplo de cómo no se pueden poner controles. Sí. Bueno, esa interconexión que no existe es la que ha permitido que no existe esa confianza. Entonces no existe confianza. Yo, por ejemplo, no concibo que si tú has hecho un poder, por ejemplo, por la vía de autenticación, que también le da fe pública, porque cuando tú lo llevas a escribir en el registro, hay tantas dudas sobre ese documento, si se supone que está autorizado y revestido de toda legalidad por una autoridad debidamente autorizada. No entiendo por qué tiene que haber tanta revisión si también se supone que el notario también da fe pública como da el registrador. y se supone que tuvo que cumplir unos parámetros y también pasar por todo el procedimiento para poder obtener ese poder, por ejemplo. Claro, allí hay... Igual pasa con la ficha catastral, ¿perdón? Claro, allí hay otros temas que ya entraríamos a hablar de filosofía política porque hace 21 años, 22 años, 25 años, había mayor seguridad jurídica. Esos son otros temas, otros ingredientes más interesantes allí. Sí, sí, en resumidas cuentas se trata de confianza, de confianza y de credibilidad. Creo que no hay credibilidad y por eso es que hay tanto protocolo y tanta burocracia para registrar. Así es. Mira, y ya finalizando, y esta sí no te vas a salvar, me gustaría que uno me pusieras, me expusieras y postularas a tres profesionales, tres profesores que te gustaría que pudieran exponer sus reflexiones aquí en esta plataforma. Bueno, en materia registral te voy a proponer a un colega, a un abogado que él también es profesor en la ULA y es funcionario del Saren aquí en Mérida que se llama Javier Escalona. Él es un excelente profesional y me parecería que es muy interesante que tú lo entrevistaras. Otra persona que yo no la conozco pero la voy a postular es la profesora María Candelaria Domínguez. Excelente. Las obras que he leído de ella y sus artículos me parecen fascinantes. Y por último voy a postular a otro profesor y colega de aquí de Mérida que se llama José Luis Varela que él da clases de procesal y administrativo que podría dar otros puntos de vista en otra materia, no en derecho registral. Perfecto. Bueno, me ayudarás tú a localizar a las dos profesoras allá de Mérida con María Candelaria. Estuve hablando con ella pero por razones de interconectividad, internet, etcétera, no hemos podido llevar a cabo la entrevista. Bueno, sabemos, tú y yo bien sabemos lo difícil que ha sido coordinar esto, ¿no? Sí, sí. Mira, Rosa, de malestar sigue usted que estoy muy complacido de haber podido finalmente conversar contigo y esta es tu casa para cualquier tema que quieras divulgar. Gracias, Roberto, me siento muy honrada con tu invitación, de verdad que sí. Gracias. Vale, chao, cuídate. Chao.